¡Suscríbete al canal! Vale, he oído tiros de escopeta justo al lado mío Pero al lado Ya me está quitando la vida Acabo de ver a un zombie pasar corriendo Te has tumbado No Qué raro ¿Vas a entrar ya? No, 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 no Os aviso cuando vaya a entrar ahora en 10 minutos ¿Otra vez? Bueno, un minuto es cuando actualice esto Porque está actualizado y todavía... Y más, chaval Hay uno aquí que se está poniendo tibio a pegar tiros Bueno, cuando se le gasten los rematches Bueno, cuando se le gasten los rematches Un bandido ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lleva skin de bandido? ¿Hay skin de bandido en jornal o todo? Cabeza de toalla Veis como ven disparitos por aquí, eh De dos armas además Buah, buah, es que tangana está formando aquí chaval Hay cantidad de balas que están ahí De, 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 de diferentes calibres De, 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 de diferentes calibres Buah, tengo una aliada aquí muy gorda, eh He fallado los tiros al bandido ¿Vas a morir, no? No lo sé Ah, no, que tengo un cartoon cloro ¿Y estás bien equipado o no tienes armas? Un M16 Todo lo demás de recién nacido Buah Buah Me funden Muévete cabrón Vale, acabo de fundirme a un bandido Y lleva mochila checa Vale, putada, no tengo Estoy muy reventado, pero muy reventado No sé cuánta vida tengo Sí, pero igual el pavo tiene algo, joder Sí, pues más vale que lleve por lo menos vendas Ya me voy a llevar a Buah Buah No me jodas que no lleva No lleva vendas, eh Ah, sí Buah 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 Me estás quitando el corazón Buah 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 Cuanta humanidad tenés Si te habrás pegado un bajo no era de puta madre No lo se, no, era un bandido Me cago en la puta Si, pero la humanidad no te baja bien Porque sube igual, ¿no? ¿Un bandido? ¿Cómo te va a bajar la humanidad? ¿Qué? No dejar de matar a alguien A ver, es un criminal Si te sube con un bandido, va al negocio Una llorica ¿Será que la mosca cuando se mata entre ellas son mejores personas? ¿No? Ah, ya, a la policía la veo llorando por matar criminales Si tú has matado a otro Juan Un ladrón mato a dos ladrón Si, tiene desesperados y no va a la cárter Buah, ¿cómo estaré de vida y eso? Encima creo que en la zona hay otro pavo Dale, ¿no vas a ponerte el panel? Si, estoy ahora para paneles ¿Qué? ¿No tardas nada? Te sale mejor para ver si te está bajando la vida, tío No, no, si estoy... Estoy vendado, me da igual ¿Qué? Pero por Seth puede bajar, eh No, no, eso... Eso, pero me da igual ¿Y qué hago sabiendo que me baja la vida con Seth? Muerte Ya lo sé que tengo que hacerlo Creo que he visto una lata de Coca-Cola No, es comida, me cago en su puta madre ¿Cuántos megas es la actualización, tú? No sé, 90 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 Me da poquito, Seth Me da muy lento Coca-Cola Igual, igual van saturados o algo Ayer nosotros fue lo... Al poco que lo pusieron estamos ya actualizando, pero... Y algo de comida Viene un pavo Joder, macho El puto... El puto John Rambo El puto John Rambo ¿Dónde he ido? Mira... Qué puto lag Vale Colico ha muerto Le he matado yo Me cago en dios con el Rambo de los cojones Joder, tengo una liada aquí Es que decía, voy a morir, voy a morir Voy a dejarme pillar a dos que acabo de entrar, cabrón de él A dos Sí, sí, me he fundido a dos Espero que lo hayas puesto a grabar, ¿no? Sí, sí Y ahora tengo que matar a Chorromil, zombies Porque tiene un puto gananero sin salida Bueno, los graneros de unas calandradas son una mitad No, estoy... Si te subes a la montaña de mierda que suelo haber en las esquinas Los zombies no suelen ir ¿Sabes que hay un rincón como con arena o algo en un rincón? Sí, pero ya estoy... ¿Te subes ahí? No estoy para... Para perder mucho tiempo Si te subes ahí, los zombies no llegan como adelante Hacen como que no te ven Ahora estoy en el momento looteo Pues yo me veo a Polana Yo veo al supermercado de Polana Bueno, pues estoy aquí rayando Vale, tengo un M16 con... Tres balas Ya no son mucias, ¿qué? Me puedo decir, la verdad Tío, está abajo muerto ¿Dónde estás? ¿Qué lleva el tío? Pero este era nuevo nuevo, tío Lleva hasta latas vacías Y la mochila, nada, claro No, 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 no No me jodas Mira... Y me muero Me cago en su puta madre Putada